Isabella volando, practicando sus para volar, hey Wonder Woman, hey, a ver Isabella como es, como es, eso, dele, 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 niña, la niña maravilla, hey, se le ve la pancita, ay, amor, a ver, a ver Isabella, eso, 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 Wonder Woman, ay, ay, qué lindo eso, qué lindo eso, a ver, ahora voy a volar con la mamá, si no, con la abuela, a ver si no sale volando la abuela, es que la abuela, eso, 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 no, conmigo va nada, mi amor, mi amor.